Instrucciones sigue el fósforo Y de verdad yo no le he dicho a esta persona que hago videos de YouTube no? Porque Say hi to the camera, say hi Hola familia Bienvenidos a otro episodio 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 Antes de comenzar este video Quiero decirles que ya tengo mi tiktok, mi cuenta So quiero que se vayan a mi cuenta y se suscriban O siganme en mi tiktok El nombre es xxx Abomination xxx Ok Tres x al comienzo y tres x al fin Todavia no se de verdad que hacer ahi en tiktok No se asi Hacer videos asi de Que De que me gustan o Hacer videos de ASMR Pero bueno Pero bueno Hayan Ahorita tengo como unos 5 videos So Y chequianlo Tambien voy a dejar La descripcion En la descripcion el nombre Y tambien en el comentario voy a dejar el nombre de mi tiktok Bueno Familia Como pueden ver No me he afeitado Bueno como han estado ustedes Bien 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 O bien mal Yo he estado un poquito Bien 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 Pero Aqui les tengo como unos Fosforos Para que Se relaje un poco Como no les encantan los sonidos del fosforo no? El sonido de la caja 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 Que se vaya Con el no Con el no Quemando tu De vida El sonido de la caja Siguenlo 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 Oh se apago No era mi idea apagarlo Pero se apago Como que nos sirven estos Estos fosforos Como que nos sirven estos Estos fosforos Ahí esta Oh my god El tarapes apaga En menos de segundos Ya esta Se va Es child proof Es para que Los niños se queden Pero vamos a agarrar A ver dos Y lo vamos a pasar So que tengo dos Dos, 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 dos A ver si lo podemos prender Ok A ver A ver Esta Sigue el fuego Siglo 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 Porque se va a gastar Siglo 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 siglogo Sigue lo bueno siglo 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 Con las bustas y esta es la ultima Instrucciones, sigue el fosforo Sigue el fosforo Sigue el fosforo Sigue el fosforo Ese va, ese va Eso Quieren conocer a mi gato A este gato No lo he presentado todavia Pero este gato Se parece un poquito a A Church No se si han mirado mis videos Pero ahi tengo un video donde esta Un gato de la calle Que se llama Church Que le he dado de comer El gato es muy bonito El Church En español se llama Inglesias Y bueno Yo creo que El Church Ahi estuvo teniendo Bueno Son romances Y parece que Tuvo a un gato que se parece Igual A el A el Bueno no exactamente Pero a este lo encontre en la calle tambien Pero a este me lo traje Los voy a enseñar a este gato ok Esperen un momentito Ahi esta afuera No se si lo escuchen Pero ahi esta en el cuarto Charlie Se llama Charlie Y es un gato Bueno ya no es un gatito Es un gatote Y asi lo encontramos Y asi lo encontramos Gratote Mira esta a ver Say hi to the camera Say hi Este La clase de gato Su breed Es un Un russian blue Este es un russiano Pero No se que Clase de gato Es el Church Pero este es un russian blue Pero Cuando lo nombre Porque se llama Charlie Yo no sabia que era Un russiano Si supiera Que era un russiano Le hubiera dado un nombre russiano Le hubiera llamado como Putin Putin El gran Putin Este se para limpiando Pero este Este gato dicen Que es como Ah Le gusta estar cerca A la gente Y Este gato siempre va a tener Una persona que es preferido Y bueno Eso es lo que me gusta Porque me ando siguiendo el gato Pero Yo creo que me sigue porque Solamente quiere comer Porque yo le he dado de comer Soy su favorito Porque Si no este se va A ver Hay que hacer unos ruidos de De gato Ok a ver Jarlene Ay Over here Echarlo, a él le gusta que le rasguen aquí, a este lado. Y cuando hacen eso le gusta lamiar, le gusta limpiar, ¿no? Mira cómo me quiere este ladito. Tanto me quiere que me ande limpiando. La cámara no se enfoca. Eww. Eww. Bueno familia, tuve que sacarle a Charlie afuera porque estaba haciendo mucho ruido. Pero si quieren que haga un video de Charlie, cuando come, díganme y les haré un video. Bueno, seguimos con los fósforos. Bien. Bien. Saldo. Preoc chi wouldar por preparado el activismo escapamos todo el público. Si fait una buena 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 buenaác. Me trainé a hacer esa línea para trabajar con el tubito plantas y jú increasinglyronas como sonido. Toc en ton recomendación, porque las buenasらいas del equipo están educando. Vamos a ver. Cierra los ojitos Cierra los ojitos Aquí están todos los que van No sé si saben un poco de mí O les voy a costar un poquito de mí No sé si saben un poco de mí Pero a mí me gusta mucho Tener la misma rutina Como que me levanto en la mañana Como mi desayuno Voy al gimnasio Grabo un video No, así Como mi desayuno Mi lonche Mi dinner Y bueno, me voy a dormir Y así casi todos los mismos días Todos son los mismos días A veces es aburrido Tener como una rutina, ¿no? Hacer la misma cosa todos los días Pero A veces es bueno tener una rutina Y bueno, también a veces me levanto Chequeo Chequeo los comentarios Me gustan Cuando me escriben comentarios Me sentir bien Y me gusta cuando les gusta el video Si les gusta este video Díganme Para hacer más A este estilo A mí me gusta este estilo Porque no me tengo que preocupar mucho Del micrófono De los ruidos Que están en mi En el ambiente En el ambiente Ah, esto se va a apagar No, no, no Con las gustas Se quedó prendido Con las gustas Se quedó prendido No, no No, no A veces lo que no me gusta es que Bueno, a mí no Es que cuando viene Como una pareja En tu vida Y uno ya tiene su rutina Y después viene una persona Y como que cambia toda la rutina Eso Como que a mí no me gusta mucho Tanto me gusta la rutina O tanto tener control, ¿no? Eso es lo que notan Que me gusta mucho el control Tener control de mi vida Y no dejar que una persona venga Y me saque de mi rutina Y no dejar que una persona venga Ahora, no estoy diciendo que no quiero una pareja, ¿no? Pero... Cuando la pareja tiene como diferentes... Ideas, ¿no? Cuando uno quiere hacer una cosa Y el otro quiere hacer otra cosa Bueno, hay como... Predicción Y yo recién Como que he encontrado Me he encontrado a alguien, ¿no? Como una... Una amiga Y bueno... Lo que estamos haciendo Es así Esta persona Ha llegado a mi vida Y como que está cambiando las cosas Y a mí no me gusta Pero no te voy a mentir Esta persona Que... Tengo en mi vida ahorita Me encanta mucho Pero sabes qué No creo que... Va a durar Esta relación Esto... No va a durar Pero por el momento Estoy gozando del tiempo, ¿no? Hasta cuando No sé De verdad Ya vamos a prender la última vela Y aquí terminamos el video, ¿ok? ¿O sabes qué? Vamos a necesitar dos... Dos... Para terminar este video... Ops... 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 Tick tock... Acuérdense... X... 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 Abomination... X... 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 Ya... Bueno... Aquí terminamos el video... Muchas gracias... Y espero que... Se hagan... Vuelto... O que se hagan... Ido a dormir, ¿ok? Adiós... Adiós...